muy buenas campanitos cómo estamos hoy está aquí para contar las noticias y novedades de battlefield 2042 bueno chicos pues entramos en la semana 9 muy importante como digo siempre semana 9 nuevas misiones semanales hacerlas si no habéis llegado al nivel 100 esas misiones semanales son muy importantes para desbloquear 5 cerca de 5 niveles del tirón bien pero antes que nada quiero avisarnos de que hay una recompensa nueva en battlefield 2042 es esta skin que estáis viendo para boris esta skin ya la puso temporal no sé si hace 3-4 meses y bueno por fin la han puesto está en la tienda simplemente tienes que ir a la tienda entrar y lo desbloquear absolutamente gratis hasta el 11 de agosto y porque luego se os pasará y luego será previo pago y esta skin bastante chula de boris con el casco y ese pasa montañas bien más cositas extra for nos dice bueno si entramos en el juego también lo podemos ver que por fin tenemos una lista de reproducción de exposición y calidoscopio muy importante esto porque hasta ahora no teníamos una lista oficial donde podríamos jugar el mapa de calidoscopio bueno si te tocaba por alguna de aquellas que el dios del machemaking decía vamos a jugar calidoscopio vale pues aquí ya vas a poder jugar este mapa rework de trabajador remodelado como queráis llamarlo ya podéis jugar junto al mapa de exposición en conquista esto es en conquista y la semana que viene nos dice aquí extra for me dice que la próxima semana será en avance así que los amantes de este modo de avance deciros que será la semana que viene antes que nada a saludar a todos los no pats latam y sobre todo a nick 94 en darle las gracias por las imágenes que me ha cedido y bueno aquí tenéis estas bombas en el modo asalto que han sido renovadas o recondicionadas y fijaros la pinta tan increíble que tienen la verdad es que molan mucho una y aquí tenemos las misiones semanales de esta semana y bueno con cuatro puntos pues tenemos enemigos avistados por bike raw o casper luego tenemos 10 compañeros de equipos reabastecidos con munición y 7 enemigos muertos sin apuntar vale disparando de cadera bien con esto te dan esos cuatro puntos y desbloqueas dos de estas misiones pasas aquí a estas misiones que dan cinco puntos daño infligido con granadas 800 puntos 40 enemigos eliminados o que tienen la asistencia de eliminación tres muertes con escopetas en una vida ojo con esto que dan cinco puntos si desbloqueas cuatro de estas misiones pasamos a la siguiente fase donde tenemos 750 de daño infligido con escudo balístico ojo con 12 era aquí aquí tenemos una eliminación múltiple recordar que tienen que ser tres enemigos pueden en un tanque por hacerlo con c5 pero tiene que ser múltiple vale y luego aquí tenemos como última misión recuerda que está la bonificada y que tiene tiempo de una semana revivir a 25 compañeros de equipo así que chicos recordar hacer las misiones que son muy muy importantes bueno y por último comentaros algo que ha dicho aquí strafford porque le preguntan que si vamos a ver edificios destruidos que aún con cráteres en los mapas digamos recondicionados estos mapas que están reelaborando con ese rework de calidoscopio luego tendremos renovación y como dice ahí están trabajando en orbital y manifiesto en recordaros que están trabajando también en orbital y manifiesto y yo personalmente esto no es oficial parece como que cuando lo dicen así es como que nos vayan a meter esos dos mapas juntos no es la impresión que me da eso pero vamos eso habrá que verlo en un futuro bien comentaros que como dice ahí le preguntan tendremos edificios destruidos por la guerra con cráteres en el suelo y edificios en llamas parcialmente destruidos que hay de las batallas en curso en segundo plano como en battlefield 4 en firestorm etcétera bueno y aquí strafford es muy claro y dice que el rework de estos mapas van a ser como en calidoscopio como os habéis dado cuenta están intentando elevar ciertos niveles hacer valles a crearnos coberturas poner sacos en ciertas partes transformar luego estructuras así que lo que podemos esperar tanto en renovación como en orbital y manifiesto es algo como lo que hemos visto en el mapa de calidoscopio así que chicos la verdad es que esperando noticias oficiales agradeceros enormemente a todos los que me apoyáis incondicionalmente en el canal de youtube siendo miembros premium y miembros premium top agradeceros a todos los que me seguís en twist todas las noches o simplemente con vuestra suscripción entráis me das vuestra suscripción y os vais porque sois increíbles y queréis apoyar el canal realmente os doy muchísimas gracias a todos vosotros y también espero que os haya gustado el vídeo darle el like si os ha gustado a la campanita para que os avise del contenido y poniendo y suscribiros al canal a este humilde canal que vosotros lo hacéis grande de camperuzos nos vemos dentro muy poco mucho battlefield mucho competitivo